La Asociación Noche de los Museos presenta Los museos se muestran Exposición virtual conjunta Reimaginando Paraguay a través de sus museos Objeto seleccionado por el Museo de la Literatura El retrato de Augusto Roa Bastos Hecho por Carlos Colombino La técnica de la xilopintura se presta para expresar Las cualidades de nuestro escritor más famoso Lo orgánico de la madera tallada Y la peculiar iconografía de Colombino Compuesta de fragmentaciones, superposiciones y lazos de unión Conota muy bien la capacidad de construcción y de conexión Entre ideas y personas Que están siempre presentes en un gran escritor Con esta obra, realizada después de que Roa Bastos ganara el premio Cervantes Colombino le rinde un homenaje de admiración y camaradería La frase en guaraní, que en castellano podría traducirse como un simpático A ver si me alcanzas Para nosotros cobra otros significados Hoy es un desafío a todos los poetas y escritores de nuestro país Un premio Cervantes no alcanza Tenemos que soñar, crear y producir mucho más Solo así, podríamos estar a la altura de ese gran Paraguay Que soñó Augusto Roa Bastos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!